Seguimos Caminos Pedernales Y en esta ocasión estamos en la hermosísima Laguna de Oviedo Déjame decirte Danilo que quien nos ha recibido aquí, el señor Milagros Nos ha dado muchas informaciones, nos ha dicho primero que esto tiene 28 kilómetros de extensión Y que como el agua es hiper salina, pues evidentemente en sus manglares Tiene más de 70 especies de faunas increíbles como pelícano También tiene la iguana, rinoceronte y muchísimos otros más ¿Sabes qué Belina? Que también dice Moreno porque Milagros es el nombre de la cédula Pero Moreno es el nombre artístico Que aquí hay unos tours de una hora, dos horas, dependiendo de las cosas que quieran ver Así es, y ahí también me dice que esta agua tiene un barro Que si usted se lo pone, miren, la piel sale renovada Menos mal que de aquí no se puede sacar porque conociendo a la gente aquí medio dañina Pero tú sabes quienes, aunque no pueden ver y apreciar esto La verdad que eso no es una limitante para hacer otras actividades Como es, digamos, desarrollarse en la parte académica Vamos a ver quienes son los protagonistas de este reportaje Nosotros fuimos los creadores de la primera institución La institución de carácter reivindicativo, de carácter asociativo en el año 75 Fue la primera institución que aglutinaba, afiliaba personas con discapacidad En este caso, discapacidad visual En el devenir del tiempo y con la experiencia adquirida Nos dimos cuenta que ya en el mundo moderno Las exigencias de la sociedad demandaba la inclusión social Y si nosotros estamos reclamando nuestros derechos En dirección a la inclusión social Comenzando por la familia Era pertinente pensar en la institución Que se planteara con responsabilidad Asumir el tema Y desarrollar un trabajo de exigencia social Y así nace en la década de los 80 A la Fundación Dominicana de Ciegos Ya no para afiliar nada a personas ciegas Sino abierta La mayoría de los miembros de esta fundación No tienen ninguna incapacidad Solamente son voluntarios Que colaboran en la entidad Para que se dé el trabajo que ustedes ven que están dando hoy La mayoría de las actividades Que ejecutamos aquí en la Fundación Dominicana de Ciegos Están dirigidas a fortalecer fundamentalmente El proceso de capacitación, de educación De las personas con discapacidad visual O sea, todos los programas que ejecutamos aquí Están orientados, concatenados uno con otro Para poder llegar a conseguir ese producto final De una buena inclusión social y laboral De las personas ciegas En ese sentido Nosotros comenzamos, por ejemplo Con lo que es el programa de orientación y movilidad A través del cual La institución ofrece orientaciones Informaciones y técnicas De cómo tener una buena movilidad En la calle O en los entornos En que las personas se desenvuelven Pero también nosotros trabajamos En lo que es el proceso De la enseñanza del sistema De lecto y escritura Braille Que como todos sabemos Es fundamental Para la educación Y la capacitación de las personas Aquí tenemos profesores excelentes Que son personas ciegas Y tenemos el primer educador Ciego, graduado De educación, mención informática Que enseña a personas ciegas Y puede también enseñar A cualquiera de ustedes Que puedan ver Yo me he capacitado En masaje corporal Informática Orientación y movilidad Recepcionista Servicio al cliente Y todo eso Actualmente también estamos En la calle Especialmente con la informática Eso le da muchas facilidades A la persona no vidente Porque no tiene que estar Buscando una persona Vende aquí Que dice aquí Las informaciones Le envían por correo O por whatsapp Y ya eso le facilita más El diario de vida La Fundación Dominicana de Ciegos Es sustentada anualmente Por el gobierno dominicano Con 5 millones de pesos Sin embargo Esta cantidad Resulta ser muy insuficiente Para poder satisfacer Las tantas demandas Y necesidades que tenemos De nuestros compañeros Y compañeras no videntes De manera tal que Nos sentimos a veces Hasta impotentes Donde existen tantos problemas De salud Tantos problemas De vivienda Personas que viven En condiciones todavía Muy fuertes A nivel social Que necesitan mejorías En sus condiciones de vida Y esta situación Financiera Tan débil Que todavía tenemos Nos ha obligado A veces tener que hacer Alguna actividad extra Para podernos sustentar Y mejorar las condiciones De los servicios Que ofrecemos Pero En realidad No es permanente Y en consecuencia Necesitamos realmente Que el gobierno Nos ayude más En este proceso Que llevamos a cabo Las donaciones Que recibimos Del sector privado Son pocas En realidad Y básicamente Realizamos una actividad De un concierto Una actividad festiva Pro recaudación De fondos Anualmente Sí Anualmente Y eso es lo que nos ayuda Un poco A mejorar El trabajo La Fundación Dominicana De Ciegos Está Y estará siempre En disposición De ofrecer Sus servicios A beneficio De las personas Con discapacidad Visual De la República Dominicana En segundo lugar Exhortar a la población En sentido general Que no vean En las personas Con discapacidad Un incapacitado Sino más bien Que lo vean Desde otra óptica En el sentido De que es una persona Social Un ente social Importante Que tiene capacidad Que tiene habilidades Que tiene potencialidades Que al desarrollarlas Le pueden permitir Ofrecer Servicios También A la sociedad Asi En segundo lugar En segundo lugar En segundo lugar Un lap La transformación La transformación Enst stop De que Six A la sociedad Est finance Danilo dirigiendo La Habana Déjenme decirles que señores por fin hemos llegado al parque central de Pedernales Y hoy nos acompaña un grupo de jóvenes bien guiados con un grandioso talento Que representan la escuela parroquial Divino Niño Así es señores Pedernales Creada el 16 de diciembre de 1957 Luego de una división con Barahona llena de gente chévere, gente talentosa y de mucho calor Aunque hoy actualmente se vive en momentos muy tensos Entre ambas nacionalidades que están cerca Sin duda es un pueblo que comparte una tradición y un movimiento ecocultural bastante importante Así es, es que hace frontera con Haití Y hemos escuchado algunas noticias al respecto ¿Y tú sabes quién está al tanto de todo eso? De lo que pasa aquí, aquí, allá, donde sea ¿Quién? Alta, gracias a la Sara Ay Dios mío, mejor ponga la música Dale, mambo, dale, mambo ahí Alta, gracias a ti ¿Te arrepientes de haber apoyado alguna causa o emitir una opinión en algún momento? ¿Has tenido que rectificar públicamente? Bueno, yo nunca, si me equivoco, yo reconozco que me equivoco sin... Porque nadie es infalible No recuerdo ningún caso de referencia Así que llame la atención En una ocasión creo que me demandó Melanio Paredes Pero fue por leer un periódico en el que otra persona había escrito algo Y obviamente por un tema personal quisieron involucrarme Pero después no Yo he defendido las causas en las que creo Y creo que parte de la vida es tener causas que defender El que no tiene causa... El que no ha defendido nada Es una persona que se levanta, come Almuerza, cena y vuelve y duerme y vuelve y se levanta Y ese no es mi caso ¿Cuáles son los casos? O mejor dicho Mencióname el principal problema desde tu punto de vista Que tiene la sociedad dominicana Uno solo La impunidad Es el drama de la República Dominicana El hecho de que una persona crea que pueda transgredir la ley Sin ninguna consecuencia Y eso va desde el ciudadano que se roba un pedazo de acera Desde el que cruce el semáforo en rojo sin consecuencia El que mata a una persona sin consecuencia Y el que pretende robarse el país sin consecuencia La impunidad es el gran drama de la República Dominicana ¿Algún caso puntual que te haya indignado a ti como persona y como profesional? Aquí una indignación está sobre la otra O sea Esta semana uno vio el caso de que Al joven comprés de moca que le pusieron droga Que es a ojos vistas La procuraduría dice que no tiene elementos para establecer la responsabilidad de la policía La sociedad dominicana o la clase que dirige República Dominicana O la clase política dominicana Ha permitido este desmadre de la delincuencia y de la violencia común Porque están convencidos de que a ellos y a su familia no le va a tocar Que le va a tocar al resto de la población A los ciudadanos comunes que estamos en la calle Y que tenemos que ganarnos la vida día a día Y lo grave es que nos va a tocar a todos A mí desde mi escenario, a ti desde tu escenario Y a ellos desde su escenario millonario Pero nos va a tocar a todos Pero hay algún caso puntual que te haya sacado lágrimas O sea que te haya indignado a un nivel tal Uno, cualquiera Yo he llorado muchas veces Y yo no soy llorona Pero cuando tú ves el nivel de injusticia Que puede prevalecer en la sociedad dominicana Solo no queda de refugio El llanto Pero yo tengo 37 años de periodismo Yo he visto desde una mujer recomponer el cuerpo de su marido Muerto en un accidente Hasta los grandes casos de corrupción En lo que tú sabes que una persona se roba El 5% del presupuesto nacional y no pasa nada Entonces tú no sabes que es más grave ¿Cuánta gente muere por la corrupción en un hospital? ¿Qué es más grave? Que muera un niño porque le faltó una medicina O que muera un niño porque lo atropelló un carro Es la misma muerte Y algún escenario, caso de esperanza Que tú digas, mira, eso como sociedad estamos haciendo bien Mi esperanza está en la posibilidad que tienen los ciudadanos comunes De entender lo que está pasando En lo que yo tengo de periodista En estos 36 años Nosotros nos convertimos De un país con gente Mucha gente que no tenía acceso a la educación Pero que la educación no era mala Al país con la peor educación del mundo El país que tiene la peor educación del mundo No puede tener ninguna expectativa Porque no tiene quien construya el mundo mejor Pero la esperanza está en que la gente entienda Que más allá de la acumulación de un par de pesos En este país tenemos que vivir todos Si llegamos al punto en que la gente entiende Que tenemos que vivir todos aquí Esa es la única esperanza ¿Ha sido amenazada en lo largo de tu carrera? Si, me han dado mi susto Pero yo lo cojo con parsimonia Porque yo creo que el momento político De matar a un periodista Ya pasó Ahora te matan de otra manera ¿Y cómo has podido lidiar eso? Quizás que tú tienes que manejarlo Pero tu familia en algún momento se ha visto afectada ¿O cómo has balanceado eso con tu vida familiar normal? No, mis hijos saben quién es su mamá Y desde niño saben que mi carrera Que mi oficio implica riesgos Y que ellos lamentablemente son afectados por mi oficio Pero es algo que yo le enseñé desde niño Yo he tratado de balancear, de dedicarle tiempo a mis hijos Por suerte, como diría la gente Han salido muy buenos muchachos Son dos profesionales ya Mi sobrina que también vivieron toda la vida conmigo lo son Y yo pienso que Ellos ya tienen que construir su propia vida Su mamá O los padres y las madres Lo que hacemos es empujar a los muchachos Por donde uno cree El resto tienen que construir ellos Como construí yo mi vida El tema es el que no puede demostrar eso Y aquí hay mucha gente Que no pueden demostrar absolutamente nada de lo que tienen ¿Algún ejemplo o dos De periodistas de la nueva generación que te gusta su trabajo? Bueno A veces uno ve el trabajo de los periodistas El otro día me decía una joven Que yo la piropié porque vi un trabajo que eso para ella era importante Pero yo creo que hay demasiado talento joven Para yo decir el nombre de uno o dos Porque voy a excluir a mucha gente Hay mucha gente con talento en los periódicos, en la radio y en la televisión Y más que gente con talento Hay mucha gente que ya entendió Que lo que se necesita para ser buen periodista Es tener talento y desarrollarlo No ser bonito o feo O estar bien vestido o mal vestido Sino tener talento y desarrollar ese talento Con eso que se llaman libros ¿Algunos servidores públicos que tú consideras que son serios? ¿O tú consideras que hay gente seria en la política Ejerciendo algún cargo público? En todo hay gente seria, hay gente buena Yo no puedo creer, porque no es lógico Que todos los dominicanos nos corrompimos Eso no es verdad Hay más gente buena que mala en todo Amén Alta Gracia, ¿dónde la gente puede seguirte? ¿Puede ver tus opiniones? ¿Puede seguirte en algún lado? Yo trabajo en CDN Conduzco enfoque matinal todos los días a las 7 de la mañana Y si quiere verme Me puede seguir en altagraciasalazar.com Y ahí me encuentro Perfecto, muchas gracias, muchísimas gracias Siempre, saludos a todos Para la próxima te traigo unos mango vanilejos De para allá Está bien